¿Están checando su página? Sí, 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 sí. Ah, órale pues, porque aquí no están viéndonos, no están viéndonos. Ahí le encargamos el Me Gusta, compadre. ¿El Me Gusta, da? El Grupo Regidor de Facebook. Ah, órale pues. No, ese ya está. Desde que lo abrí. Ah, sí. No, es que lo ya... Sí, sí, déjanos enseñar. También les encaramos el vídeo. ¿Cómo que es que la gente está ya conectándose por ahí en la gente? Mira, ahí nomás, ¿eh? Ahí están ustedes ya de volada. Por eso toda la gente ya está conectándose, ya me dan un rollo ahí. Esto. O sea, ustedes van a poder ver ahí a la gente, todas las chavalas que están ahí, ya me las saludan a ustedes personal. Si ya si quieren un póster, un CD, su rollo. Nosotros lo damos. Y ustedes se encargan por ahí. También Bricellia Ramírez, buena onda, dice que está esperando la banda.